El encuentro de sabores se da por el encuentro de dos culturas, culturas totalmente diferentes. Al llegar la exposición española de Gran Cortés, posteriormente no van a llegar solamente españoles, va a haber mucha gente de las islas del Caribe, ¿sabes qué? Sarpa de Cuba, que era donde estaba Diego de Blasquez, en fin, cosas ya muy conocidas para todos. Entonces el encuentro se va a dar de dos culturas, pero estas culturas van a tener tipos de vida diferentes y también según si son españoles o criollos, que criollos son los hijos de españoles nacidos ya en las nuevas tierras o en la península, van a tener unas costumbres y tanto los nativos de las islas como los de aquí, los de ya de lo que hoy es México y luego la esclavitud que también la traen, porque los esclavos que esos los traían desde África van a ser muy útiles para los trabajos pesados, los trabajos que se van a llevar a cabo cuando ellos traigan aquí a nuestras tierras. La caña de azúcar, que no era de aquí, el tabaco, que no era de aquí, y en fin, muchas cosas más. Cuando se van a hacer las haciendas, los negros es una fuerza de trabajo muy importante. Entonces fíjense las costumbres de los europeos, de los criollos, que ya son los nacidos en las nuevas tierras y de los propios del lugar, los indígenas, y el mestizaje que se va a dar con estas, tanto con el criollo como el español, con el indígena, va a dar el mestizaje. Y ya hay muchas otras casas de las que no vamos a hablar, según lo que se van mezclando, pero eso sería otro tema. Pero sus costumbres son diferentes, su alimentación es diferente. Entonces cuando llegan acá, se van a encontrar con que tenemos nosotros el tomate, que no lo tenían en Europa, tenemos el cacao, que es también propio de México, la vainilla, que es de la zona de Veracruz, que era como sabemos todos, de Papantla, de Tajín. Van a tener también la papa, que es de la región andina, pero que aquí en México se consumía, el maíz, ellos van a tener el arroz, el café, el tabaco, el plátano, el coco. Acá teníamos aguacates, zapotes. Entonces se van a dar unas mezclas. Entre las cosas que todavía aparece en las cartas de los restaurantes a nivel internacional, no solo local ni de México, es el famoso pescado a la Veracruzana. El pescado a la Veracruzana es un guiso con tomate, con aceitunas, con aceite de oliva, con cosas, hoja de laurel, que eso se venía de por allá, y bueno, una serie de cosas que le van a dar un gusto muy especial que han pasado siglos y se sigue conociendo el pescado a la Veracruzana. Tiene cierta influencia de otros platillos, que ya hacían ellos, pero ellos no tenían tomate, ellos no tenían tomate, no tenían papa. Se fue de aquí y muchos otros alimentos que también nosotros mandamos y que recibimos. Por ejemplo, el arroz. El arroz no lo teníamos aquí, nos llega el arroz. ¿Y quién se imagina? El plátano, no lo había aquí, llega. ¿Quién se imagina un Veracruz sin un buen café, un arroz con plátanos fritos, un buen tabaco, todo eso, eso nos llevó. En cambio, nosotros les mandamos, ahora sí les damos, como dije, el tomate, que fue muy importante para ellos, el chocolate, la vainilla, sí, entre otras cosas, el aguacate, que es algo muy preciado por ellos, y muchas cosas más. Ahora, la plata, el oro, la cochinilla, que era muy importante, que era con lo que se teñían las telas y los hilos en rojo. Era muy preciada la cochinilla, se la llevaban de aquí. Y también algo, que en una época se llevó de la zona de Calapa, que se llamaba la hoja de purga, y que era precisamente para purgar la panacea, la maravilla. Y Veracruz tenía otras costumbres en cuanto a la alimentación, porque los horarios de trabajo eran diferentes, las costumbres eran diferentes, se desayunaba muy ligero. De hecho, el chocolate y el café, que eran las todas las mañanas, con pan, las canillas son de épocas memoriales aquí. Ya la canilla ya se incluía, y con el café nos platicaban, don Paco Píldora, que fue cronista de la ciudad, que el café se despachaba con canillas, hace muchísimos años, eso lo conocí por don Paco, que lo platicaban. Y luego se comía, cerraban los comercios a las 12 del día, se comía la olla veracruzana, que era un cocido, con carne de res, carne maciza, de costilla cargada, de tuétano, con viandas o verduras, que nosotros les llamamos, que son la papa, la calabaza amarilla, la zanahoria, bueno, una serie, la abriaguardia. Entonces, entonces, se hacía un cocido, que se le ponía un guiso, de color, y se comía a las 12 del día. Esa famosa olla veracruzana, ha ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque para empezar, nadie tiene tiempo, ir a comer las 12 del día. Cambió la vida. ¿Por qué? Porque está la iluminación eléctrica, porque se puede alargar hasta la noche. Y ese plantillo, luego se dejó, para comer únicamente los sábados. O sea, la olla es del sábado. Y así, los famosos desayunos veracruzanos, de gorda y picada, nadie me prestaron a comer gordas y picadas, no las había. Iba uno, compraba uno, el día que las quería uno comer, que normalmente eran los fines de semana, las mandaba uno a comprar, a la bordería más próxima, y eran casi siempre, en las entradas de los patios, en las vecindades, ahí ponían la paila, estaban riendo las gordas, y las picadas también las armaban. Había alguna, otra gordería ya establecida. Aquí en Zaragoza, muy cerca de la prepa, estaba la de un polo, y por el mercado estaba la de Doña Fuyo, pero en general, era con lo que se ayudaba la gente, que vivía en las vecindades, en las esas, se ayudaba, y en las noches hacían empanadas, hacían garnachas, bueno, todavía me fascina ir por la calle 16 de septiembre, hay una que sigue haciendo lo mismo, saca su paila, y hace sus antojitos de la noche riquísimos, claro, ahora todo ha cambiado, hay establecimientos, que anuncian desayuno veracruzano, sí, pero esos no reciban uno a comer a los restaurantes, esos, los mandaba uno a comprar, y los comieron en las casas, claro, había uno que otro, en el mercado siempre se pudieron ir a comer, a las fondas del mercado, pues siempre se pudieron ir a comer, pero no es lo, lo que ahora le han dado ese auge, son riquísimos, yo no voy a ir contra de eso, son riquísimos, los disfruto muchísimo también, y no hay persona que no venga de fuera, que no venga gustando borras y caras, un encuentro de sabores, claro, y en todo, en la ropa, la ropa, copiaban la ropa europea, sin embargo, aquí el calor era tan fuerte, que cambiaban a los algodones, al vino, a ese tipo de telas, casi no usaban sedas, y menos terciopelos, y esas cosas, que se usaban, en el continente, en la península, en la península, ibérica, en España, no se podían usar aquí, porque eran otras condiciones, adaptaban, por decirse, así es, las casas se hacen con ventilación cruzada esa es una casa del siglo XVIII ¿y ustedes tienen ahorita calor? no, está basado en ventilación claro yo estoy en ventilación cruzada en otro cuarto se iba a hacer si no tenemos cerrado va a ser caluroso todo esto ha sido una evolución mira, nos llegó desde la ahora sí que la cruz y la espada pero también nos llegaron las letras si no es por el idioma y la imprenta pues estaríamos aislados no tendríamos también como comunicarnos entonces todo esto ha sido un ir y venir de nos llegaba y les mandábamos y luego se cambiaban las cosas se mezclaban en fin, esto ha sido además durante muchos sitios vamos a pensar que de que llega Cortés a Veracruz para acá llevamos cortes y victorios ¡Gracias! Gracias por ver el video.